Bienvenidos a un nuevo momento con Dios, seguimos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas y nos estamos deleitando con ella y el día de hoy vamos a estudiar en el capítulo 1 los versos del 15 al 23, dice así, Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bien, está hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, está hablando de Cristo, Dios se hizo hombre a través de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas y las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, sin Él nada podemos. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que todo tenga preeminencia, es la cabeza de su iglesia. Él se hizo cabeza de su iglesia, nosotros somos la iglesia y la cabeza es Cristo, es la cabeza la que sustenta al cuerpo y no al cuerpo a la cabeza. Somos en Él y vivimos en Él y para Él. Todo, todo se trata de Él. Y necesitamos comprenderlo, que todo se trata de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pensamos es para Él y por Él. Por eso nuestra vida común, nuestra vida ejemplar que tiene que ser, tiene que ser por Él y para Él. No es para que nosotros lleguemos a tener esto o lo otro, es por Él. Porque todo por Él subsiste. Y esto es algo que necesitamos entender. Y también que la cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso es que estamos hasta la fecha, si no fuera Él la cabeza ya estaría destruido. Pero Cristo es la cabeza y esto es lo maravilloso. Agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Mediante la sangre de la cruz dio su vida para que nosotros alcanzáramos salvación y fuéramos reconciliados con Dios. Él es el camino. Cristo es el camino. Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos llegar al Padre a través de su vida. No hay otro camino. Él es el camino, el único camino. No es un camino, es el único camino. Y a vosotros también que en otro tiempo eras extraños y enemigos, vuestra mente haciendo mal las cosas, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irrefrensibles delante de Él. Por eso murió Cristo, para presentarnos a nosotros, su iglesia, como santos, como sin mancha, como irrefrensibles. No que lo merezcamos ni que lo seamos. Es Él quien nos lo mata. Simplemente tenemos que reconocerlo en nuestro corazón. Le dice la palabra en Romanos porque con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Necesitamos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo es Dios mismo. Parte de la Trinidad. Que dio su vida por nosotros para que alcanzáramos la bendición y que fuéramos presentados ante el Padre, santos y sin mancha, como una iglesia incorruptible, que es su cuerpo. Y esto es algo maravilloso. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vivamos una vida que sea digna de Él, porque Cristo dio su vida por nosotros, aunque no lo merecíamos. Si queramos platicar con Dios, si no has entregado tu corazón a Dios, este es momento de hacerlo. No has reconocido que Cristo es el único salvador y es suficiente. No necesitamos nada más. Ve y dile, necesito de ti, que Él te va a llenar. Y si ya lo has hecho, pero andas extraviado en tu caminar, cristiano, acércate y platica con Dios y dile, no puedo solo, necesito de ti. Y si estás viviendo bien con el Señor, alábalo, glorifícalo, bendícelo y que no se te olvide que Cristo dio su vida por ti para presentarte santo y sin mancha, igual que conmigo. Vamos y alabémoslo, glorifiquémoslo, démosle gracias por su inmenso amor. Y que este momento con Dios sea muy especial. Que el Señor los bendiga.